Nú ya bubu no coronavirus y el telecomunicaciones bubuji con utzke. Aprovecha bonajo en reche que el servicio cogi pezi. Maso, ya gipa a jango jonan punjuente, zan reche co inbefi o gore zanrez de kain zumo. Yoro, o ni anan reche co mamaji de no coronavirus, ni zan reche co mamaji en barakere foro no en salud, ni ere foro yo in familia. Mare pezme nia o información, nu ke ca información ben mi co mamaji. Tritsi na honreche que equipo ye telecomunicaciones cogi pezi o cogre pezi, zan gacayo en celular, cocage mafu, no en computadora o nu ca in tablet. Mare tritsi que equipo otro recueche. Maso, usa ye toalla desinfectante, copese, neche, copotro, ye bacteria o ye virus. Yagi usa o jagi tomo el producto copese kímiko, ko ya na hon baran utzkoji. Mare pefi en reze nuka inzumu. Tritsi na hon nukan kuarto o gamesha jangore pefi. Befi jango gamaka ora jangogi pefi. Usan reche que tecnologian barak esore pefi, na ho kon reche ko enyogui kokogi pefi ge. Nuu, nye yu sun reche koretsan barakere kana ho gain pefi. Barakere pargen na ho, sorek ichi nuka mikrositio ka pezi nui IFT nuka triple w punto IFT punto or punto MX. Yagi jion beñe kaye telecomunicaciones bubuji barakere amboskoji. Redaktion kapl corti beto likadini. Redaktion kapl зовesa ekwezi kasmapgi. Redaktion kapl o ma.